Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este torneo Roboyam México. Y pues bueno, nos da mucho gusto tenerlos por aquí, un poco de espera en la transmisión, pero bueno, ya estamos de este lado. Y pues bueno, antes que nada tenemos a Eduardo Restrepo, que es el director general de Roboyam, quien tiene unas palabras para nosotros. Y a continuación, continuamos con la categoría. Adelante, Tocayo. Bueno, primero que todo, muchas gracias Eduardo, Tocayo. Un gran saludo a todos los que nos están viendo, a todos los equipos que participaron en esta primera edición de Roboyam México. Muchas gracias por haber venido en este proyecto, por estar con nosotros el día de hoy. Aquí estamos, como siempre, brindándoles apoyo. Entonces, lo más importante es que a los equipos que están participando, que lo hagan lo mejor posible. Sé que le han echado muchas ganas y bueno, ya estamos listos para participar en este primer proyecto sincrónico en vivo. Bueno, ya tenemos ganadores, que todavía no se han publicado, porque ya pasamos dos categorías, que son el Robo Sketch y el Diz Drill. Para el día de mañana se dirán quiénes son los ganadores, pero ya hay ganadores y ya hay clasificados al Robo Jam All Stars, que es nuestro torneo de campeones en octubre. Entonces, primero que todo, queremos darle las gracias a todos por estar aquí el día de hoy. No siendo más, antes de que sigas presentando a nuestros jueces, que son parte fundamental de esta competencia y de esta organización. Quiero decirles que estén con nosotros el día de hoy. El día de mañana también vamos a tener transmisiones para que estén ahí pendientes. Y recuerden, esto es Robo Jam. Muchas gracias, chicos. Chicos, y para todos los que nos ven ahora mismo en el Facebook Live, pues bienvenidos a esta transmisión, a esta sesión de Big Big Rise. Una competencia buenísima que nos habla de robots. Está muy interesante por aquí, así que bienvenidos a esta competencia. Va a ser muy interesante. Ya nos hemos reunido brevemente con capitanes, hemos visto robots, pistas, todo está en orden y listo para arrancar. Así que diviéranse mucho y bienvenidos. Ok, excelente. Muchas gracias, Ángel. Continuamos con nuestro siguiente juez, Giovanni Guzmán. Giovanni, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a los que nos siguen en la transmisión en vivo y a los participantes. Pues desearles todo el éxito del mundo. Ya estuvimos en la homologación y creo que vamos a tener una competencia bastante buena. Vamos a ver los verdaderos correcaminos en la pista. Entonces, pues, que gane el mejor. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Giovanni. Y pues que gane el mejor. Y a continuación tenemos a nuestro juez, el profe Tony Vega. Acá, profe, ya está en la pantalla. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. A todos los que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live. Bienvenidos a todos los participantes, esperando que sea, que disfruten, que disfruten esta magnífica experiencia. Ya estamos listos. Ya hicimos los ajustes previos, previos para iniciar. Ya revisamos que todo está en orden. Y, pues, los equipos consideramos que están más que listos. La mejor de las fuertes, la mejor de las vibras para todos ustedes. Vámonos. Disfrútenlo. Y vamos a darle con todo. Excelente. Muchas gracias, profe Tony, Giovanni y Ángel, por aceptar ser parte de nuestros jueces en esta primera categoría del Roboyán México 2021. Y, pues, antes de comenzar con la categoría, pues, queremos agradecer muchísimo a nuestro equipo de patrocinadores, especialmente a Tevalerio Foundation, que es una asociación que se dedica a apoyar causas como esta, que son, pues, muy nobles, ¿no? A la parte de la educación. Un saludo a todo el equipo de Tevalerio Foundation, que especialmente patrocina esta categoría, la categoría de Viper Traced. Y, pues, bueno, sin más, comenzamos con nuestro torneo. Adelante, jueces. Venga, pues, vamos a comenzar por darles la bienvenida a los equipos participantes. Vámonos en orden de inscripción. Así que, queremos que se presenten, por favor, y vamos a comenzar con esta categoría con el equipo, se pondrá la técnica 60, Irafuato, Guanajuato, México, 9. Y con su robot llamado del mismo, fue el mismo nombre, Guanajuato, México, 9. Así que, vamos a comenzar. Vamos a ubicar este robot participante. Nos están apoyando sin cámara, será increíble para poder cumplir. Un saludo a todos. Aquí estamos, nada más que me subí a la silla para cumplir con lo que me dijeron de estar hasta arriba. A ver si no me caigo ahorita ahí arriba de la mesa. Miren, excelente equipo, así que, por favor, Martín. Sí, antes, contamos nosotros. A ver, dame un segundo para poner a todo el mundo, vamos a cronometriar perfectamente aquí el tiempo. Y vamos a narrar esta carrera que se ve interesante, porque, como decía por aquí, Giovanni, vamos a ver el correcaminos. Así que, vamos a comenzar con la cuenta. ¿Puedo ir a tres? Uno, dos, tres, venga. Recuerden que cada ronda tiene una duración máxima de dos minutos. Estamos ya arrancando la primera ronda. Equipo, secundaria técnica, se entra al monocuato. Así que, vamos, así, vamos a un robot que, pues, va con una muy buena, un avance, va derechito. Un reto interesante aquí con este tipo de robots bípedos es justamente el que puedan ir derecho, que no se vayan de ladito, que no les pase algún tipo de movimiento que pueda repercutir en su trayectoria. Aquí vemos que va muy bien. Comienza ahí, viéndose por la izquierda. Vamos a ver si no le toca salirse por la izquierda y mejor se va por la derecha. Si quiere, parece que ya está llegando. Maestra, que va un robot bailarín por ahí, ¿cómo ven? ¡Eso! Ok, tenemos tiempo fuera. Denos un momento para calificar esta primera ronda, equipo de jueces. Vamos a deliberar muy rápidamente este tiempo de la primera ronda del primer equipo participante, que ya nos fue que tiene un buen robot, un muy buen avance, una excelente pista planita, bien hecha. Así que vamos a deliberar enseguida a los jueces y regresamos en un segundo más para tener este tiempo. Y listo, ya lo tenemos. Ya tenemos este tiempo. Ya lo hemos pedido de inicio a fin. Así que el tiempo de esta primera ronda, primer equipo participante, es de 55 segundos. Hagamosla buena. Ronda número uno. Equipo, equipo, con su robot secundaria técnica, 60, Irapuato, Guanajuato, México, 9. Primera ronda, 55 segundos. Ok. Así que equipo, ese es el tiempo que hemos marcado esta primera ronda. Vamos a continuar con el siguiente equipo. Equipo Space Invader Robotics, con su robot Robi. No sé si está por aquí ya el equipo listo. No lo veo por aquí presente el equipo. Creo que también tiene el tema de conectividad nuevamente. ¿Está por aquí el equipo? Sí. ¿Está por aquí el equipo listo? Perfecto. Equipo Space Invaders. Ven, apoya con su cámara, por favor. Para visualizar correctamente esta pista y observar su primera ronda de competencia en esta categoría de VBPT Race. Equipo de fuerzas, ¿listos? ¿Listos? Ven que estamos observando ya. ¿Listos? 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 Disculpe. Pueden colocar su robot. La toma está perfecta. Si no, pues, voy a estar enviando el robot de atrás de la línea de inicio para poder marcar el inicio de la carrera. ¿Puede? ¿Hay que regresarlo a la línea? Sí. De salud. Es normal. Y esperen por robot la cuenta para poder pronomatoriar el tiempo correctamente. ¿Listos? ¿Listos? Lo puedo colocar atrás de la línea de inicio, por favor, para que... Atrás de la línea de inicio. Ahí arrancó antes, ok. Ahí está. Y viene la vuelta. Uno. Dos. Tres. Por tiempo. Recuerden que cada ronda tiene una duración máxima de hasta dos minutos. Y recuerden que si el robot se va de ladito, puedes colocarlo con tu mano en la línea de inicio. Recuerden que puede estar en el inicio, ok. Nuevamente puedes colocarlo en la línea de inicio para que tenga... Para intentar que arranque correctamente. Después me apoya con la cámara. Ahora tengo yo aquí unas armas de conectividad. Se quedó pasmado de aquí en mi monitor. Espero que sea solamente yo. Sí. Continúa nada más que... Como que está teniendo problemas. Listo. Ya lo voy a tener la cuenta. Ya está colocando nuevamente en la parte de inicio para arrancar en la pista. Llevamos un minuto cuarenta segundos. Ahora me quedan casi veinte segundos para su primera ronda. Equipo Space Invaders. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Dos minutos. Dos minutos. Hemos agotado el total de dos minutos. Regresamos. Demos un segundo para validar con los jueces lo que tendremos en el resultado final de esta primera ronda de Space Invaders. Por favor, un par de segundos. Segundos. Dados. Tres. 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 Dados. Dos. Tres. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con el siguiente equipo y aquí la determinación es que no se coloca el equipo porque con ningún tipo no llegó a la meta así que esa es la determinación de los jueces ¿Ok? Continuamos con el siguiente equipo secundaria técnica 60 Irapuato, Guanajuato, México 11 venga equipo, si nos puede apoyar con su cámara para poder y validar su posición vamos a observar equipo por favor después me indica por favor si está listo nuevamente tengo temas de si esperamos una señal nada más cuando se encuentren listos y después nos pueden colocar su cámara en la lista superior para poder observar todo el plano completo de la pista sería increíble preferentemente si se alcanzan a ver las dos las dos líneas un poco más hacia atrás la podemos abrir No sé qué digan este Yo lo veo yo lo veo al completo ¿Ok? Sí, creo que sí un poco más a la izquierda pero sí sí, sin problema Ok, entonces empezamos la cuenta como estemos listos México 11 técnica 60 Irapuato ¿Cuentan o no cuentan? No, ellos cuentan Empezamos en 3 2 1 Corre tiempo Este robot pareciera que va patinando el primero parecía que iba bailando y este este va patinando como si fuera ahí patinador profesional Ahí hizo como un extrañito ¿Quién sabe? Pero ahí va, ahí va Ahí va, hasta parece Michael Jackson Sí, ahí hizo como un alto ¿Quién sabe qué le pasó? Mírenlo Otra vez Ah, pero ahí va Ahora se va a tener una competencia de baile Viento, se va aventando sus pasitos Está con sus pasitos va con un buen tiempo Va con un buen tiempo Va con un buen tiempo A pesar de los inconvenientes Va Va con un buen tiempo Híjole Denle play, denle play Llevaba el mejor tiempo hasta ahorita Y luego al final Ya casi, ya casi, ya casi Venga, venga Si se puede Tiempo fuera, listo Venga tiempo Entonces, determinaremos enseguida Lo del tiempo De esa primera ronda Del equipo Denos un momento, por favor Para determinar ese tiempo Y continuamos enseguida Listo Tenemos ya el tiempo De ese equipo Secundaria técnica Sesenta Iracuato Guanajuato México Once Con un tiempo De setenta Segundos Continuamos con el siguiente Equipo Secundaria técnica Sesenta Iracuato Guanajuato México Doce Venga, por favor Muéstrenos su robot México Ahí está el otro robot Ustedes lo dicen Ahora sí Ya lo veo perfectamente bien Comencemos Venga En Uno Dos Tres Venga Tremendo un robot Que viene Parece que a este robot Si le dieron de desayunar Este sí se tomó Su chocomilk Ese sí tiene las baterías cargadas A ver si no se nos cae Míralo, míralo, míralo Va volado Bonito No, ya está rectificando el camino Ya va Venga Le dieron Tiempo 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 Jueces Determinamos tiempo enseguida Y regresamos Con el tiempo Del equipo Venga Ya lo tenemos Secundaria técnica 60 Irajuato Guanajuato México 12 Con un tiempo De 31 segundos Es 5,8 comilk Venga Secundaria técnica 60 Irajuato Guanajuato México 13 Primera ronda Listo Ok Perfecto Y a la cuenta De 1 2 3 Comienza Ups Parece que el otro Le quitó el desayuno Eso parece El otro Le quitó el desayuno A este Ahí va Va agarrando ritmo Va agarrando ritmo Parece que va bailando Como Michael Jackson Venga Lento pero seguro Ups No hice esa pausa Para recargar Poquita energía Y seguir Tomó un respiro Dijo Vámonos Lento Lento Si lo que pasa Es que se cantó En los primeros En los primeros metros Pero no Sigue Sigue con todo Sigue No para Vamos casi ya Cerca del minuto Vamos a ver Que le depara A este Corcaminos Venga ya casi llega Ojalá y no se pare A respirar ahí Vamos Y tiempo Fuera Háganla buena Jueces Vamos a determinar Rápidamente El tiempo De este equipo En su primera ronda ¿Qué pasó? Y listo Tenemos ya el tiempo De la primera ronda Del equipo En un tiempo De 62 segundos Para el equipo Validar nuevamente Muy rápido Homologación Pista Robot Muy rápidamente Comenzamos con equipo Número Número 1 Equipo Secundaria técnica 60 Irajuato Guanajuato México 9 Nos puede apoyar Por favor Mostrando su robot México 9 Perfecto Ok Y para nuestros Espectadores Nos encantaría Poder validar En esta segunda ronda Equipo Secundaria técnica 9 Si tienen por ahí Su cuadro Por favor Su cuadro Para medir las dimensiones Es increíble Estamos en vivo Recuerden Así que Vamos a mostrarle Al público Lo que son capaces Estamos en vivo En esta categoría Viva de race Lo medimos Si por favor Si tienen Ahí está ya en pantalla Estamos viendo La hoja El cuadro de homologación El cual nos muestra Las medidas Las medidas que tiene Como base El robot Otto Marcado con el número 9 De la técnica 60 Ahí lo estamos viendo Estamos viendo El acercamiento Que cumple correctamente Con las medidas Que son 15 centímetros Que debe tener Como base En lo que son Este Pues que son Son como los pies Que tiene Que tiene El El robot Perfecto Pues una vez validado Esto Damos comienzo A la segunda ronda De esta categoría Viva de race Aquí en Roboyán México Vamos a comenzar Jueces Vamos a comenzar Con los tiempos Equipo Listo No vemos Su robot Se desapareció Listo Pueden enfocar Su robot De mejor forma Lo veo un poco Alejado Listo Ahí está Perfecto Ok Nos hemos Listo Un poquito Más atrás De la línea Ahí está Perfecto Y a la cuenta De Uno Dos Tres Venga Venga Una ronda Ya De esta categoría Viva de race Los tiempos Los tiempos Están muy Muy similares La verdad Es que es una competencia Bastante Bastante reñida El competidor La persona Que llegue a ganar En cualquiera De estas tres rondas Va a ser Una competencia Muy muy cerrada Además Vemos que Todos los Todos los robots Parece que son bailadores Por experiencia Entonces aquí tenemos Este Pues al final Podemos organizar Una competencia de baile Con los robots No sé Ustedes como ven Vamos a tener que ponerles Alguna buena Una buena cumbia Para que se ambiente Los robots Se pongan a bailar Nos vamos a poner de revento Para que hagan el moonwalk Ya está llegando Ya está llegando Ya está llegando Venga Venga Tiempo Un poco más Tiempo para Excelente Puros equipos bailarines Ofertoni Ya nos va a mandar por aquí Un cumbión bien loco A entrar en ambiente Nos vamos a poner Allá Pura tambora De las de Mazatlán Allá de Sinaloa De banda sinaloense La música tradicional De viento Y listo Tenemos ya Este primer Este tiempo Ya para la segunda ronda De este equipo Secundaria técnica Y 60 Irajuato Guanajuato México 9 Con un tiempo De 57 segundos Para su segunda ronda Continuamos Con el siguiente Equipo Space Invader Robotics Con su robot Robby Ronda número 2 Equipo Space Invader No logro ubicarlo Por aquí No sé si Lo tengamos aquí En cámara Sí Sí Ahorita Ya en el momento Lo presentamos Súper Ok Recuerden Tener su pista Pues lo más Parcita posible Para que no obstruya El movimiento De los dos robots En la categoría Vipa de Race Para verlo Igual Bailarín Con un cumbión Bien loco Desde Guasave Sinaloa Aquí en México A cargo de De nuestro querido Juez Tony El tiempo del equipo Del primer equipo De México No es muy muy similar El primer El tiempo De la primera ronda Con el de la segunda Fueron realmente Disculpe Casi nula La diferencia Disculpe Mencionó Que el robot Que se presentaba Era el Robby Sí Robby Es el turno Es el turno De Robby La segunda ronda El de nosotros Es el Itza Ah perdón Con el nombre Ah ok 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 Vale Ya está listo Itza Para hacer la corrupción Aquí en el nombre Jueces me apoyan Por favor Sí ya Y ya lo estoy viendo En pantalla Y ya lo estamos viendo Itza No sé si Equipo de Jueces Si lo pueden ver Correctamente Sería bueno Nada más que abrir Un poco más la toma Eh Sí de hecho Creo que Están haciendo Unas modificaciones A la A la arena Porque la otra Era un poco Este Un poco Arrugado Correcto Así que para esto Estamos Ronda número 2 Equipo Space Invaders Recordemos Que ronda con ronda Vamos a estar homologando Los equipos Así que mientras Ellos validan Su arena Su pista de competencia Vamos a homologar El robot Equipo Space Invaders Nos pueden apoyar Por favor Con la vista De su robot Para homologar Sus dimensiones Nuevamente Esto lo estaremos Ejecutando Ronda con ronda Para poder Hacer la validación Correspondiente Vamos a darles Un poquito De tiempo A Al robot Itza Al parecer Creo que están No No sé si soy yo O es la transmisión De ellos Que veo como que De repente Se está friseando Un poco Sí se ve un poco Borroso No está No está como bien Enfocada Lo que podemos apreciar En este momento Creo que se cambiaron De 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 superficie Donde estaban Donde hicieron La primera ronda Creo que Les va a ir mejor Acá en esta En esta otra Arena que acaban De adaptar Es la parte Interesante De También de De estar haciendo Estos retos Así Se los compartimos Se los compartimos A todos Los que nos están Viendo en esta Transmisión Donde Pues se tiene que Echar mano De De los recursos Que Que se tengan Por ahí Y poder Adaptarnos Para Para sacar Adelante El reto Así que Muy bueno Por el equipo Del robot Itza Equipo De Robot Itza Nos puede compartir Nuevamente La toma en cámara Para visualizar La otra Dimension Del robot Que sería increíble Y continuamos Con la homologación De la pista No sé si Aquí soy únicamente Jueces Pero se quedó La imagen Pasada Se quedaron Congelados Sí Al parecer Están teniendo Problemas Técnicos Mientras eso Pasa ¿Qué les parece Si los compañeros Del equipo México Nueve Nos comentan Cómo se han sentido En la competencia Qué impresiones Les ha dejado Hasta ahorita A ver Un día Aquí está Ya lo estamos viendo Echándole ganas Mira pues Pues mira Es un reto Que nos ha costado Mucho trabajo Pero Pues ahí Tuvimos la fortuna De competir En Medellín Colombia Con Lalo Pues trepo Nos obtuvimos Un segundo lugar Y ese segundo lugar Nos dio Un pase directo Aquí con ustedes Y pues estamos Nuevamente Aplicando ese Conocimiento Y a trabajar Sobre todo Echarle ganas Aquí con los muchachos Que se diviertan Excelente Excelente Muy bien Qué bueno Escuchar eso Que ya traen La experiencia Del Roboyam En la versión De Colombia Y bueno Pues ya Eso nos está Demostrando La experiencia Que traen Acá los chavos De la técnica 60 Muy bien Excelente Por ustedes Gracias Muy bien ¿Cómo vamos? Robot Itza Robot Itza No lo vemos En pantalla Estoy viendo el robot Por ahí se ve Que tienen La cinta métrica Pero creo que Siguen experimentando Problemas Sí Parece que tienen Problemas de conexión Bien Este Les brindamos Un espacio De tiempo Ok Disculpen Vamos a De Reglamento ¿Pero Itza? No Sí A ver Parece que Ahí están Otra vez Ya Muy bien Dimensiones Correctas Del robot Yo lo hago Muy bien Equipo de jueces Sí Está dentro De Dentro De las Especificaciones Correcto Ok Vamos con la pista Ahora Vamos a Validar la Medida de la pista Para garantizar La longitud De la misma Y Apegarnos A reglamento Línea de inicio Por favor Equipo Se nos Apoya con la Línea de inicio Que pueden pasar A medir Desde ahí Sería increíble Desde la medida De inicio De acá Ok Ahí arranca La medición Con su flexómetro Vamos a ir Validando la dimensión Correcta Ok Tenemos la marca De Un metro Ok Continuamos Ahora A partir de ahí 50 centímetros Equipo de jueces Es correcto Esa dimensión Ok Parece ser Que está bien Sí Ok Parece que está bien Creo que entendí Que se les terminó La cinta Correcto Está perfecto No hay problema Si se alcanza Del otro lado Si está al punto Sin problema Así que Esperamos que se preparen Para empezar con el conteo Póngalo detrás De la línea Por favor Detrás de la línea Por favor Exactamente Donde libren La base De la línea Por favor Ahí está Perfecto Venga Venga Arrancamos Arrancamos a la cuenta De Uno Dos Tres Por tiempo Segunda ronda Equipo Spice Invader Con su robot Itza Vamos a ver Si este cambio De pista Le ayuda A tener Una Una mejor ronda Una mejor carrera Una categoría complicada Realmente No sé Qué opinan Pero es una categoría complicada Hablamos ya Del principio De los humanoides Con robots bípedos Es una categoría Compleja Hasta cierto punto No Aparentemente Es muy sencilla Nada más Con dos motores Y que empiece a caminar Pero realmente Todo el sistema Y todo lo que conlleva Que camine el robot Y que pueda moverse De forma De forma recta No es tan sencillo Como pareciera Si realmente Es todo un reto Creo que para Para los concursantes Creo que es todo un reto Ver la forma De que el robot Este Se vaya de forma recta Y sobre todo Que Que el robot Este Mantenga ese Ese paso constante Es correcto Pues ya pasamos Un minuto De esta segunda ronda Del equipo Del robot Itza Vamos a esperar Que se cumple el tiempo De la ronda Vemos que si avanza Un cachito Desde la línea De inicio Comienza Creo que aquí Perdimos imagen De Si no Luego los robots También se ve También les da pena Parece que no Pero aquí Si les da pena Luego a los robots Ya cuando están En la competencia No sé Algo les pasa Y Y a algunos Les da pena Ya no Les da pena Les da su pánico escénico Si les da pánico escénico Para que vean Que los robots Si sienten Super Vamos Chegando por aquí El robot Itza El equipo Space Invaders Trotando de salir De la línea De inicio En esta segunda ronda De competencia Categoría Viva The Race Estamos a punto De llegar A el tiempo De la ronda Igual Tres Dos Uno Tiempo Terminamos Segunda ronda Equipo Space Invaders Con su robot Itza De igual De igual forma Tomamos Captura ya De el tiempo No registró Avanza a la meta Por lo cual Pues Vamos a una ronda Sin marcar Tiempo O distancia De llegada A la meta Así que Vaya Preparando Para la tercera ronda Equipo Con su robot Itza Preparándose Para la tercera ronda Recuerden Que se tome en cuenta El mejor tiempo Con apego a su reglamento Por supuesto Y vamos a continuar Con el siguiente equipo Secundaria técnica 60 Irapuato Guanajuato México 11 Que bien nos mostró Un balón Un tiempo Que vamos a ubicarlo Ok Ahí están Ya están listos Muy bien Parece que están ya listos Nada más Pueden abrir la toma Porfa Para que se vea La pista completa Ahí está bien Y comenzamos Cuenta para la salida A la cuenta de 1 2 3 Venga Voy a colocar la cámara Por favor Un poco más Abierta Para poder visualizar El robot De apoyo Que no tiene Que está libre Correcto Ahí está Ahí está Súper Súper Ahí Lento Pero seguro Este está como la canción Pasito a pasito Eso mero Ahí vemos Ahí vemos Como va Un poco Y tiene un paso Constante Va Muy bien Está a punto ya De llegar a la meta Esperemos que siga Yéndose De frente A punto de llegar A la meta Ya estamos Ya está Listo Apenitas Apenitas Alcanzamos A ver A ver A la meta Lo vimos en cámara Listo Y listo Y listo Tenemos ya el tiempo Para esta segunda ronda Del equipo México 11 Con un tiempo de 53 segundos Es el tiempo De la ronda número 2 Del equipo México 11 Continuamos con el equipo México 12 Equipo México 12 Queda por aquí Porque no No lo dijo Ya lo vimos Listo Ya lo tenemos Si pueden voltear La cámara Creo que de la otra forma Se alcanza Sí En la vista En la vista anterior Este Lo alcanzamos a apreciar Mejor Y igual Las dos líneas Ahí así Yo creo que era La otra posición Que estaban inicialmente Lo que pasa es que ahorita Nos aparece la toma En vertical Ahorita como estaban Al inicio en horizontal En la otra ronda Teníamos una mejor Una mejor vista A ver Si la pueden abrir Un poquito más para atrás Y si pueden colocar La cámara en horizontal Estaría increíble Ahora no quiere girar No se ve ahí Ok Ahí estamos viendo Hay que colocarlo Detrás de la línea Por favor Exacto Y a la cuenta De Uno Dos Tres Arranca Segunda ronda Para este equipo De No, este va con todo México Doce Ahí va Va con turbo Va con turbo El Pero Es desayuno Que queda por aquí El México El México Doce Nada más Esperamos que no se nos vaya Hacia la orilla Porque Esperamos que no se nos caiga Porque Vaya, 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 vaya Casi, casi Por aquí no es Listo Listo Fuera Tiempo Tiempo Segunda ronda Equipo de jueces Deliberamos el tiempo En un minuto más En un segundito Este robot Tiene un muy buen Desempeño Y ha sido Un desempeño Constante Durante la primera Y la segunda Ronda Súper Tenemos tiempo Tenemos tiempo De segunda Ronda Equipo Robot México Doce Un tiempo De Treinta y dos Segundos Una muy mínima Diferencia Con respecto A la primera Ronda De este equipo Continuamos con Secundaria técnica Sesenta Irapuato México Trece Por su segunda Ronda Vamos a colocar En pantalla Nuevamente A este equipo Ahí viene Ya está listo México trece Correcto Ok Arrancamos En la cuenta De Uno Dos Tres Segunda Ronda Arrancamos En la cuenta De Uno Estamos llegando A los Treinta Segundos Y parece Que el robot Va Muy bien Lento Lento Pero seguro Pasito a Pasito Pero constante Paso lento Pero constante Realmente La Listo Listo Vamos con tiempos Ok Equipo de jueces Tiempos Vamos a determinar En un segundo Tenemos tiempo De la segunda Ronda De este equipo Con su robot México trece Un tiempo De Cuarenta y nueve Segundos En este En este último Robot Vemos que tuvo Una gran Un gran Una gran Diferencia Entre su Primera ronda Y la segunda Ronda Lo cual Nos Muestra Que Mejoraron El desempeño De De este Robot México trece Y pues Esto va avanzando Y así es como Damos por terminada La segunda Ronda De competencia En esta categoría De Vipet Race En este Roboyán México Así que Arrancamos Ya con la Tercera ronda De competencia Vámonos Con la Tercera ronda Prepara Equipo Secundaria Técnica 60 Irapuato Guanajuato México Nueve Vamos Con México Nueve Vamos A colocarlo En dimensiones No De nada Cuenta Vamos A ver Dimensiones Recuerden Que cada Ronda Hacemos Homologación De robots Dimensiones Con ellos No Con el Tercera y Definitiva Ronda Ya es la Última Ronda Entonces En esta Ronda Se decide Todo Parece que El robot Está dentro Dentro De las Especificaciones De De las Medidas No sé Los demás Como lo vean Para continuar Correcto Al parecer Todos los Equipos Aquí Presentes Tenemos Ya El tema De la Homologación En dimensiones Pista Así que Estamos A punto Ya De la Tercera Ronda Ok Parece Que Ya Están Listos Y Comenzamos A la Cuenta De Uno Dos Tres Ahora Si dio Vuelta La Pantalla Excelente Y De hecho Esa Toma Es la Toma Es la Mejor Yo Recomendaría Que ya No La Quitáramos Reposarla A ver Así Si Ya no se mueve De ahí Esa es la Buena Esa es la Buena Es que Estoy En el Sol Aquí Arriba De Una Silla Venga Venga Ya casi Termina El Robot Un Poquito Más Si Recuerdan En la Primera Ronda Este Robot Era El Que Más Bailaba Y Que Mejor Bailaba De Todos Miren Ahorita Como Que Ya Bajó Un Poquito Dejó Un poquito Del lado El baile Y decidió Meterle más velocidad Y dejar a ver El cierre Está concentrado A punto De cerrar En la Meta A punto De Vamos a Compararnos En el Tiempo Sale Venga Haga la Buena Tercera Ronda La Ronda Robot México Nueve Pues Vamos a Determinar El Tiempo 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 55 Segundos Equipo Con Robot México Nueve Continuamos Con El Siguiente Equipo Con Robot Itza Equipo Space Invaders Robot Itza No lo Ubico En Pantalla Vamos a Darle Tiempo Para ver Si Está Por Aquí Robot Itza Listo Parece Que Ya Ya Lo Tenamos Por Ahí Perfecto Y de Nueva Cuenta Pues Vamos A Validar El El Robot Y La Dimensión De La Pista Para Garantizar La Competencia Robot Itza Nos Puedes Escuchar Si Claro Nada Permítame Un poquito Si requieres Tiempo También Podemos Apegarnos Al Reglamento Y Pasarte Al Final De La Ronda De Acuerdo Al Punto Número 6 Del Reglamento Competencia Ya Vamos A Comenzar Perfecto Eso Vamos A ver Dimensiones Por Favor Chicos Se Fue Con Dimensiones De Su Pista Antes De Comenzar Su Prcera Ronda Aparentemente No hay Ningún Cambio En Pista Vamos A ver Ahí Están Ya Las Marilas Venga Que Está Colocado En Posición Muy Bien Correcto Correcto Perfecto Entonces Si están Listos Cuando Ustedes Nos Digan Que Están Listos Para Comenzar Con El Conteo Y Que Puedan Iniciar Con Su Tercera Ronda Creo Que Tenemos Un Tema De Conectividad Seguramente Con El equipo Si Estamos Listos Me Pueden Jueces Yo No Los En Cámara No Si Solo Soy Listo Entonces Comenzamos A la Cuenta De Uno Dos Tres Corre Tiempo Tercera Ronda Equipo Space Invader Con Su Robot Itza Y As Encuentra En La Línea De Inicio Para Todos Los Que Nos Acompañan A Través De Facebook Live Recordarles Que Ya Estamos En La Tercer Ronda De Esta Competencia De Viped Race La Cual Es Una Competencia En La Cual Los Robots Tienen Que Caminar Y Cruzar La Está A 1.50 Metros De Donde El Robot Inicia Como Lo Comentábamos Hace Ratito Es El Principio De Los Robots Humanoides Y Es Una Competencia Que Parece Fácil No Se Que Opinen Los Demás Parece Fácil Pero No Es Tan Fácil Como Pareciera Una Competencia Un Poco Complicada Donde Involucra Distintas Técnicas De Programación Distintas Cuestiones Mecánicas Para Que Vaya Hacia El Otro Entonces Realmente Es Una Es Una Competencia Muy Muy Complicada Y Ahorita Nosotros Estamos En La Tercera Ronda Esta Es La Tercera Ronda De Tres Y Pues Bueno Estamos Comenzando Esta Tercera Ronda Para Posteriormente Ver A Nuestros Participantes Ganadores Así es Ya Estamos Cerca Del Minuto Treinta Bien Justamente Como lo Comentaban Pues Implica Un Reto Bastante Complicado El Poner En Sincronía Los Componentes Mecánicos De Este Modelo Ok Seguimos Avanzando Tenemos Siete Segundos Seis Segundos Para Que Se Nos Termine El Tiempo Estamos A Dos Segundos Uno Tiempo 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 Efectivamente Se nos acabó El tiempo Esa tercera ronda Después En Baylor Con Subot Pizza No logra Marcar un tiempo De llegada A la meta Por lo cual Continuamos Con el Siguiente Equipo De esta Competencia Vámonos Vámonos Recios Con Técnica 60 Irapuato Guanajuato México 11 Arrancamos Tercera ronda Con México Aquí 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 está Aquí está Ya está Súper Listo Ahí está Ya Ya Preparado Todo Está Correcto Para arrancar Esa Tercer Esa Tercer Ronda Este 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 robot Tuvo Muchísima Mejoría De la Primera Ronda A la Segunda Esperamos A ver Si en Esta Tercera Ronda Igual Logran Mejorar Listo Entonces Igual A la Cuenta De ¿Están Listos? Uno Dos Tres Me hace Que hace Canso Comienza Tercera Ronda México Once Y parece Que se cansó El robot Ya se Híjole Parece Que dijimos Que La segunda Ronda Le fue Muy bien Lo chiviaron Ya ven Si Pareciera Que acabó Sus energías En la Segunda Ronda Y ya No le Quedaron Para la Tercera Ni Morsado Giovanni Si No Parece Que no Dieron De Almorzar Y ya Casi Es Hora De La Comida Se Está Recuperando Se Está Recuperando Con Buen Ritmo Lento Lento Pero Seguro Seguro Y Avanzando Como Dice La Canción De Sinaloa Profe Tony No Andaba Perdido Andaba De Parranda Como Dice No No Estaba Muerto Andaba De Parranda Andale Así No Estaba Muerto Andaba De Parranda Este robot Míralo Ahí va Parecía Que no Quería Pero Ya Agarró Su Buen Ritmo Ahí va Ahí va Está A punto De Terminar Está A punto De Terminar Con Con Este Circuito Después De Que Nos Estuvo Esperando Como Durante Veinticinco Segundos Teniendo Toda Nuestra Atención Para Que Venga Jueces De Tercera Ronda Del Equipo México Once Vamos A ver Cómo Lo Fue Y listo Tenemos Tiempo Tercera Ronda Equipo Robot México Once Con Un Tiempo De 83 Segundos Continuamos Con Equipo México Doce Equipo México Doce Aquí Listos Se reportó Listo Nada Más Necesitamos Que Abran La Toma Un Poquito Más Para Alcanzarlo A ver Desde La Línea De Salida Un Poquito Más Profe Un Poquito Más Para Alcanzar A ver Entonces Lo Vamos A hacer Es Nada Más Recorrerlo Tantito Hacia Su Derecha ¿Cómo? Así? Otro Ahí Está Ahí Lo Estamos Giovanni Ángel Ahí Lo Estamos Lo Estamos Sin Sin Problema Sin Problema Ok Equipo Solo por favor Un comentario Antes de arrancar esta ronda Del equipo Alguien tiene una música de fondo Por favor si nos pueden apoyar con Apagar su música de fondo Por favor Para que no obstruya Nuestra transmisión en vivo En Facebook Live Por favor apagar música de fondo Quienes tengan por ahí Pondiendo su música Por favor que nos apoyen Apagando ello Para poder continuar con La tercera ronda del equipo Si Dejamos Dejamos la musiquita Para el final Ya para Ya terminando las rondas Y cantamos Guilas de Champions Y todo Ya para la celebración Super Ok Vamos a Estamos listos De México 12 A la cuenta de 1 2 3 Arranca Se está yendo por la derecha Y parece que Tiene toda la intención De caerse por la bordo Se vaya a caer Recuerden que lo pueden regresar Al inicio No, ahí va Se va a recuperar Con este Ya me anda mareando Parece que A ver si no da toda la vuelta Se va por la izquierda Sí, ahorita va a llegar a la meta Y se va a regresar Está a punto de llegar Con todo y vuelta Por la derecha Izquierda Ahí está Este robot realmente Realmente Bastante Bastante bueno Y tenemos tiempo De tercera ronda Del robot México 12 Tiene un tiempo de 31 segundos Siempre fue constante En tiempos Este robot Ha marcado los tiempos Muy parecidos En ronda 1 Y ronda 2 Ya determinaremos Al finalizar esta ronda 3 Cuán fue el tiempo El mejor tiempo Marcado Por cada uno de los equipos Para determinar Los resultados Continuamos De esta forma Con secundaria técnica 60 de Irapuato Buenapuato Buenapuato México 13 México 13 A la pista Ya lo vemos Por aquí en cámara Y estamos a punto De comenzar esta ronda Así que Hagamos la buena En 1 La motivación La motivación Ya se acabó La pila Se acabó La pila De ese amigo Pues corre tiempo Corre tiempo Y Pues ya se deja De esta manera Se toma En cámara Por favor Si lo pueden enfocar En cámara Que no lo vemos Por favor Pónganlo en cámara En cámara Por favor No vemos que avance Ya no Nada No Y eso pasa Por no alimentarlo Y hay que recordar Que hay que darles De comer Antes Antes De cualquier competencia Se les tiene que dar De comer Y cuando nos toca El turno Hay que darles De comer Porque los robots Así son Sí Un minuto De los dos Disponibles En la ronda Y el robot Parece que no No quiere Avanzar Sí Parece que se quiere Tapar los ojos De la pena Del robot Pareciera No Y yo también No te creas Aquel coach Que está en pelo No solo Comenta Yo no solo Aquel coach Minuto 35 Vamos Vamos a seguir Esperando A ver si nos dan Una sorpresa A punto A punto de terminar El tiempo De la ronda Y vemos Que no Venga México 13 Tiene 3 segundos Para terminar Con el recorrido Y parece que no Lo va a lograr Tiempo Se le quitó la pena Junto cuando se le acabó El tiempo Justamente Así son las competencias A veces nos juega Una mala pasada El tema de La batería O los motores O cualquier cosa Puede pasar En ese tipo De torneos Así que vamos A deliberar Tiempo De ese equipo Tercer ronda Que pues no No logró llegar A la meta Así que Con eso Terminamos La tercera ronda De esta categoría Pipa de race En Roboyán México Así que A partir De ese momento El jurado El equipo De jueces Con apego A reglamento Vamos a determinar Los primeros lugares Recuerden que aquí Hay tres primeros lugares Así que Vamos a determinar Enseguida El equipo De jurado Denos un par De minutos Para poder Determinar ese tiempo Y regresamos Con ustedes Por favor No nos dejen Aquí Así que Vamos a Determinar Muy rápidamente Aquí El mejor Tiempo No nos dejen No nos dejen No nos dejen ¡Suscríbete! 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 Ok, listo, perdón aquí temas de streaming. Bueno, les platicaba hace un momento, muchas gracias a todos los patrocinadores por este apoyo, en especial a Tebalero Foundation, que sin él no podría haber sido posible esta competencia, y también al resto de los patrocinadores, al Centro Mexicano de Divulgación Científica, a Juntos de la Mano por una Vida Mejor IAP, también tenemos a Edupsilab, el Centro de Innovación Educativa, y también tenemos a nuestros amigos de Scientiax, que desde Veracruz nos están apoyando en la divulgación de este evento Roboyam. Y pues nada, estamos ya a punto de conocer los primeros lugares, el primer y segundo y tercer lugar, ya que los jueces están deliberando, contando los últimos puntos, checando que todo esté bastante bien. Y pues antes de que los jueces tomen su decisión, quisiéramos invitarlos a que a través de los comentarios de nuestra transmisión de Facebook Live, pues nos compartan cuáles son sus vivencias, sus opiniones acerca de esta competencia. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les gustaría participar? Tenemos eventos Roboyam próximamente en diferentes lugares, el próximo es allá en Colombia, también tenemos eventos en Ecuador, en Perú, en Argentina, en España. Entonces los invitamos a entrar a la página web roboyam.ly, donde estarán las fechas publicadas de todos los eventos que están por venir. Y bueno, también los invitamos a que mañana se unan en punto de las 9 y media de la mañana para comenzar con la siguiente categoría, las siguientes categorías que tenemos pendientes de nuestro Roboyam. Vamos a comenzar con Colorint, con el simulador de VEX y terminar también con la categoría Skill Drive. Entonces los esperamos mañana, más o menos 9 y media, 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, para continuar con ese torneo. Y pues bueno, jueces, ustedes dicen, están listos. Recordarles a los competidores que es el mejor tiempo de las tres rondas, es decir, hicieron el mejor tiempo en la primera ronda. Y independientemente de que en la segunda y la tercera ronda no les haya ido tan bien, si en la primera ronda tuvieron el mejor tiempo, estos son los tiempos que se toman. Es el mejor tiempo de cada equipo de cualquier ronda. ¡Gracias! 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 listo en unos minutos más estamos ya los jueces checando los últimos detalles para compartirnos quiénes son el primer segundo y tercer lugar de esta categoría de Viped Race de El Roboyán México 2021 y pues nuevamente agradeciendo a nuestros patrocinadores de Valeo Foundation, Eduxila, Puntos de la Mano por una Vida Mejor y Saintea, quien sí el apoyo de estos grandes patrocinadores pues no podría haber sido posible este bueno al parecer los jueces ya tienen una discusión entonces vamos a regresar con ellos para que nos comuniquen cuál ha sido pues su veredicto en esta competencia adelante jueces Sí bueno pues aquí nosotros este después de de validar los tiempos de las tres rondas como les comentamos se toma el mejor tiempo de de las tres rondas que tuvieron se toma el mejor tiempo que tuvieron en una de esas rondas realmente entre entre los lugares que quedaron aquí fueron diferencias de muy 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 pequeñas o sea casi nada alguna vuelta este alguna situación que el robot haya pasado por ahí que se haya atorado no sé cualquier cosa pero realmente fueron fue muy este fue muy muy pequeña la diferencia entonces nosotros en el tercer lugar tenemos al equipo México 11 de la escuela secundaria técnica 60 de Irapuato Guanajuato Equipo felicidades felicidades este tercer lugar felicidades equipo un muy buen resultado una categoría interesante people the race sí bastante bueno teniendo en cuenta de que su primer este su primer ronda no fue tan buena realmente ellos para la segunda ronda mejoraron bastante mejoraron muchísimo y en la tercera ronda a pesar de que su robot no se hizo esperarlo ya ven que le dio como un ataque de de pánico que no tuvo ahí alrededor de 20 25 segundos este observándolo sin que se pudiera mover pues al final el robot logró moverse y bueno realmente fue un muy buen desempeño de la primera a la segunda ronda fue fue bastante bueno el desempeño y en la tercera ronda les hubiera dado más posibilidades si no este no hubiera sido por esa pequeña situación que vivieron al principio este hubieran tenido un mejor tiempo incluso que el de la segunda ronda pero bueno así son las competencias de de robótica y no queda más más que felicitar a este este equipo México 11 muchas felicidades y pues hay que hay que checar esos pequeños detalles para que no nos vuelvan a pasar y podamos aspirar a lugares más arriba en competencias futuras pero tenemos la palabra al profe tony venga venga pues bueno tenemos ya este después de haber hecho una una revisión exhausta y de acuerdo al reglamento a los registros que tenemos por ahí pues bueno vamos a felicitar ahora al a la segunda por el segundo lugar que tenemos que es para el méxico méxico 13 de la técnica 60 registró una una unas buenas las rondas nada más la ronda número tres creo que por ahí al final se nos acabó la batería sino si no si no mal no recuerdo eso fue lo que sucedió fue donde donde se nos fue arriba el el tiempo pero bueno hay que tomar esos esos detalles esos detalles como experiencia para tratar de de prevenirlos tener alguna alguna pila extra a lo mejor utilizar una pila para cada para cada para cada ronda para estar estar seguro siempre que porque no vamos a tener ningún fallo de 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 suministro de de energía al robot entonces felicitaciones para el equipo méxico 13 registrando un mejor tiempo de exactamente 49 49 segundos buenísimo excelentes lugares por aquí y participación de los equipos participantes los necesitamos realmente por este esfuerzo increíble de participar a la distancia en robullán megas chicos bienvenidos y felicidades nuevamente a todos los participantes y ahora pues vámonos recio con el primer lugar de esta categoría vipet race robullán méxico primer lugar es para el equipo méxico 11 en méxico 12 de la secundaria técnica 60 y la 4 guanajuato vámonos para ya méxico 12 con ese primer lugar que un equipo constante en cada ronda un equipo con tiempos muy similares en cada desde la ronda número 1 y se mantuvo con un tiempo constante y un mejor tiempo de 31 segundos en estas rondas de competencia categoría vipet race primer lugar equipo méxico 12 de la secundaria técnica 60 y la 4 guanajuato y los felicidades por este primer lugar en la categoría vipet race a todos los equipos participantes además queremos felicitarlos por estar aquí presentes recordemos que siempre hay que ser constantes quizá no ganamos en esta en esta en esta categoría en esta fecha pero si nos seguimos esforzando van a ver que vamos a conseguir futuros en el futuro en el corto mediano y largo plazo por supuesto no dejarnos vencer por por un resultado que quizá no fue favorable en esta competencia pero si nos seguimos esforzando vamos a llegar al éxito en las demás rondas y de estar aquí pues ya son campeones porque porque pues aquí están ustedes somos miles de mexicanos y aquí en méxico somos miles de personas y aquí sólo tenemos aquí seis equipos que se dieron la tarea y el esfuerzo de estar aquí presentes así que chicos felicidades a todos los equipos participantes así es venga venga un muy fuerte aplauso para ustedes por esta por esta magnífica participación que tuvieron la experiencia de chavos de vivirlo de divertirnos de del esfuerzo previo que se hizo para para poder lograr estas estas participaciones así que eso marca totalmente la diferencia sin que esto nada más este no se queda aquí continuamos esperamos en la en otros en otras futuras competencias así que hay que seguir seguir preparándonos y darle con todo felicitaciones para todos nuevamente chavos y por supuesto nos encantaría ya para finalizar esto es estas esta ronda de competencia pues una captura que nos que nos que nos muestran al equipo campeón sí por ahí estamos viendo que ya está el profe de francisco ahí está con sus chavos ahí está toda la banda de la técnica 60 felicitaciones para todos los equipos igual que los chicos nos de sus impresiones si así es que nos compartan un poco a ver los ganadores platíquenos un poquito qué les parece que cuáles son los retos a los que se enfrentan qué fue lo más lo más lo más complicado que tuvieron que hacer para lograr ese tiempo digo realmente fue un tiempo muy muy bueno ¿cómo le hicieron para lograr este tiempo? porque la verdad no es fácil de conseguir un tiempo tan pues tan pequeño entonces, a ver, platíquenos un poquito ¿cómo le hicieron? presúmanos a su robot, ¿cómo se llama? ¿se llama México11? ¿tiene otro nombre? ¿qué? ¿qué nos pueden platicar? aquí creo que están experimentando algún problema con la red ¿se parece o no? no sé si tengan este o no he propagado tal vez sí, pareciera que no tienen conectado el audio antes que nada, Lalo creo que también es importante escuchar la experiencia del equipo del robot ITSA del robot ITSA que también sus participantes nos platiquen la experiencia, que nos platiquen qué se les hizo complicado qué situación pasó ellos, por ejemplo tuvieron la necesidad de cambiar la arena en determinado momento lo cual son cosas que inevitablemente pasan en una competencia de robótica entonces igual también nos gustaría conocer sus impresiones de parte de ese equipo Sí, ¿qué tal? Buenas tardes jueces y el jurado bueno, nosotros somos integrantes del equipo ITSA presentamos como se mostró pues varias imperfecciones alguna de ellas pues también tuvo que depender desde la organización del equipo teníamos algunos problemas en la hora de llegada y la pista se complicó porque ya había una destinada la cual era de una superficie disculpe desconectaré mi cámara es que no es muy bueno el internet si proseguimos pues se complicó más que nada como se observó en la pista ya que debido a imperfecciones de ella en la primera pues creíamos que era un buen lugar para desempeñar el el paso de nuestro robot habíamos hecho pruebas anteriores pero había sido en una superficie de madera pero por falta de organización pues no la pudimos tener en el lugar que estuvimos presentando y pues de ello nuestro robot pues en la parte de programación creemos que el proceso era correcto solo que en la parte de la implementación en un cierto punto el un servomotor presentó un problema de rotación son los puntos más importantes que llegamos a considerar y pues de parte del concurso pues creemos que pues nos sirve de experiencia para hacer mejores este prototipos y pues fue una un buen creemos que una agradable una agradable experiencia la verdad sí como lo comentamos y pues a mejorar y pues gracias también ahí a ustedes por los ánimos y pues por todo sí qué bueno que lo mencionan realmente las competencias de robótica esto es lo que es lo que hacen este sí requieren de mucha de mucha organización de mucho trabajo en equipo en este caso que es trabajo en equipo de de ver que este las condiciones de la pista las condiciones del robot y ver todas estas situaciones la verdad es de que sí este sí es mucho trabajo felicitarlo chicos como lo comentaban los demás jueces el hecho de que ustedes hayan estado aquí es de que ustedes son ganadores no queda de otra más que echarle ganas y seguirnos viendo en competencias futuras pareciera que ya estaban listos los equipos de México 12 por ahí pareciera que ya estaban entonces a ver platíquenos platíquenos qué se siente haber ganado su pase al Robot Jam All Star cuéntenos parece que les dio pena estar aquí a hablar a los si parece que están como el robot ya vimos por qué el robot es penoso ya no quiere caminar porque no no nos escuchamos si no nos escuchan voy a prender otro audio ahí sí me escuchan sí sin problema si nos escuchan ahí ahí nos escuchan perfecto bueno pues saludarles felicitar otra vez a Robot Jam a nuestro amigo Restrepo un abrazo hasta Colombia felicidades porque le decíamos que esto se trata de unir corazones pasiones y a los participantes del equipo también que no ganó en esta ocasión decirles que no se desanimen así empezamos todos primeramente Dios en la siguiente vuelta y ganan échenle muchas ganas mucho corazón y un saludo de aquí desde Irapuato Guanajuato México secundaria técnica número 60 les desea lo mejor a todos aquí están los chavos un saludo a todos a Eduardo que también este nos facilitó el trabajo una gran organización de su parte se cuenta con unos jueces de alto nivel que hay hay que reconocer en Roboyán México Roboyán Colombia que es donde hemos participado y pues no queda más que agradecerles por esta oportunidad porque es una forma de pues que los muchachos puedan seguir trabajando a ellos les fascina la robótica y esta modalidad es fantástica sale a ver aquí están ¿qué quieren comentar en techos? Juanito pues que la competencia es bastante buena porque aprendes estos sistemas programación que no conocía y es divertido ver los robots caminando que algunos salen otros se detienen como lo pasamos otros y pues como el de mi compañero que jaló mejor que el mío ¿verdad? yo toca no sé qué a ver ¿quién tiene a México 12? ¿quién fue el ganador? bueno pues aquí estamos con ustedes un abrazo igualmente un abrazo para todos ustedes chavos y eso eso es lo bonito de disfrutarla de vivir la experiencia la prueba y error estarle estarle metiendo ganas hasta que se logra se logra el objetivo excelente por ustedes felicidades a los equipos ganadores hicieron un excelente papel y pues no queda más que agradecerles a todos los que participaron también a nuestros jueces que bien lo dice el profe Francisco son de altísimo nivel algo que pues decidimos en RoboJAM es que todos los jueces hayan tenido experiencia en la parte de robótica y bueno no está de más decirlo muchas muchas felicidades Ángel Tony Giovanni y también a los que participaron en la mañana a Julio y a Giovanni perdón a Julio y a Memo a Guillermo que estuvieron evaluando la parte del RoboSketch y el Dix Reel también muchas felicitaciones a ellos y pues bueno no queda más que pues invitarlos mañana a nuestra continuación de la competencia vamos a hablar acerca de bueno vamos a tener las categorías restantes que es Colorín y Skill Drive y también les pedimos a los ganadores de esta competencia y bueno a quien nos quiera acompañar mañana en punto de las 3 y media tiempo del centro de México vamos a tener la ceremonia de premiación todos están invitados y mañana retomamos el Roboyam México 2021 en punto de las 10 de la mañana a través de el streaming de Facebook Live y pues bueno muchas gracias muchas felicitaciones a todos nuevamente jueces participantes coaches y pues bueno estamos a la distancia con ustedes un abrazo felicitaciones y hasta la próxima hasta la próxima chavos un placer estar con ustedes un placer estar con ustedes un gusto chao hasta luego chavos bendiciones